Que suene la bandola Oye Marron Castro Que tienes en el abandón A una sola palmada Que parezca el carnaval de barra y quilla Junior, Junior, Junior No se enamora, se enamora Oye lo ha visto pero no se ha picado Y el enamorado siempre ha respirado Y si vio una hembra se queda encantado Y si vio una hembra se queda encantado Y el enamorado de la movida, de la movida Ahora tiene novio en Barranquilla Y en Sabana Larga No te encanta que la queso preferida No te encanta que la queso preferida No te encanta que la queso de la bolita Y ese enamorado Amigo, amigo, de toda la gente Ay, le gusta la sembrita Bien le gusta el aguardiente ¿Dónde está? Y ese enamorado, amigo, de toda la gente Ay, le gusta la sembrita Bien le gusta el aguardiente El enamorado de la gente La voz de la noche También es orgánica También es orgánica También es orgánica También es orgánica ¡Te ve que es jugana! ¡Si Ché choisina hay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Si ché falta de toman Y siempre te guay Y todo el mundo brincando, locura, brincando, locura Yo quiero ver, bajito Quiero ver donde están los junioristas de corazón Con los pañuelos arriba los junioristas de corazón Los pañuelos, los sombreros, las botellas, las cervezas Brincando, brincando, brincando Yo quiero guitarle un trago a las mujeres que quieran beber conmigo aguardiente ¿Qué quieres? Dele, dele conmigo, dele, sin pena Afínquese, hey Bien empinada, por favor Claro Borrera No, mentira, mentira Yo quiero ver las manos arriba todos, por favor Todos, sin dejarla caer Que se forme la vagabundina Brincando, brincando, brincando ¡Por favor! Las manos arriba se van a largar, brincando locura, brincando locura, brincando ¡Aime! ¡Oye, Rafa Cruz! ¡Y el cariño! ¡Muchas gracias!